Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 3 de Love in the Air 4 de 4 basados en el libro. Payu Rain no quería mirarlo a la cara pero cuando lo llamó por su nombre instintivamente levantó la mirada y eso abrió la oportunidad para que unos labios cálidos presionen rápido con sus suaves labios. Rain, oye, el chico dio un paso atrás pero la otra parte fue más rápida y agarró la pequeña cintura de inmediato. También aplastó sus labios con fuerza y antes de retirarse susurra contra sus labios. Payu, si no te gusta que me meta con otras personas entonces haz que me enamore hasta que Rain sea el único. Entonces Payu le dio una amable sonrisa que hizo sonrojar a la persona besada. Rain siendo besado no era tan vergonzoso como la cálida sonrisa del bromista. Payu, ¿pero parece que te vas a rendir? Estuvo avergonzado por menos de un minuto, la otra parte fue tan insultante que la persona que no se rinde fácilmente se agarró del fuerte antebrazo. Rain, puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Payu, es difícil. Rain, dije que podía. Rain, dijo más fuerte que nunca antes de darse cuenta de que su personalidad caliente estropeó todo de nuevo con el mayor. Debido a que Payu también se reía a carcajadas. Esto es todo. El chico empujó la mano, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Rain, me voy. Payu, espera. No solo lo deja sin palabras, sino que Payu se acercó para tomar su mano nuevamente y luego sonríe. Payu, ven a cenar con un amigo en caso de que seas bondadoso. Rain, ¿quién quiere comer contigo? Pero, maldita sea, debería haber sacado su mano con resentimiento, pero bueno, aceptó ser guiado por él de esa manera. Esto es porque quiero ganar. No me importa ser un mentiroso. Su corazón dijo eso, pero no sabe por qué su mano se volteó para sostener la mano de Payu. Payu, ¿qué te gustaría comer? Rain, ¿esta es una pregunta con trampa? Payu, ¿qué diablos estás preguntando? Pediré arroz. Rain no estaba seguro antes y Payu se estaba burlando de él, pero ahora está más que 100% seguro de que definitivamente se burlaba, porque lo mira a los ojos haciendo una mueca, sube el menú y se re satisfecho. Ese par de ojos penetrantes lo deslumbraron. Su boca sonrió mostrando sus dientes. Ya conocía esa sonrisa y eso hace que el chico se sienta mal. Cada vez que veo su rostro cuando sonríe, mi corazón no puede evitar temblar. Payu, ¿qué quieres comer? El hombre dejó el menú que sostenía en la mano, tomó el papel y lápiz que había dejado la camarera y se preparó para tomar nota. A esta hora tardía, solo se puede cenar en la tienda de arroz. Rain, ¿arroz pegajoso, gloria de la mañana, rábano, huevo salteado y ensalada de huevo salada? No, es mejor una ensalada de huevo picante, respondió Rain al instante. Cada vez que viene a comer con los miembros del grupo, nunca espera ordenar con el resto. Así que cuando Payu le pregunta, le dice el menú con confianza, dejando que la otra persona tomara nota. Rain, gachas de arroz. Payu, ¿sólo pide gachas? Ya es tarde. Payu tomó nota y llamó al personal para que recogiera el papel y la lista. Rain, espera un minuto, entonces lo pediré yo mismo. Rain acababa de darse cuenta, a lo que el hombre más grande se rió. Payu, es demasiado tarde Rain. Rain, sí, de hecho me engañó preguntando qué me gustaría comer intentando usar el encanto como la punta del anzuelo para conquistarme por el estómago. Pero la pregunta real es, ¿qué pasará cuando lo logre? Rain se estremeció, pero cuando Payu no lo invitó a hablar se sintió aliviado. Aunque al sentarse a comer con el hombre al que acababa de besar, su nerviosismo volvió de nuevo. Sus mejillas se enrojecieron y tembló levemente, sin atreverse a dar la vuelta para mirarlo a los ojos. Como la atmósfera a su alrededor le hizo cosquillas en el corazón, no sabía qué hacer, así que hizo lo que cualquier adolescente haría. Levantó el teléfono móvil para jugar y así resolvió el problema. Rain abrió apresuradamente un grupo online en el que a menudo hablan demasiado, tanto que lleva mucho tiempo leer todo. Pero hoy no hay ningún mensaje. Luego vio si algún amigo había escrito, pero no hay ni siquiera un saludo. Entonces resolvió la vergüenza abriendo viejos mensajes y tropezó con un clip de un gato que roncaba, enviado por su madre. Rain, Payu, mira esto, ronca como un humano. Rain extendió su mano y le dio un codazo riendo a carcajadas porque cuando alguien pincha al gato, tiene un gemido como un ronquido. Cuando su madre lo envió, su estado de ánimo mejoró de inmediato, por lo que quiso compartirlo con quien ahora acerca su rostro para mirar la misma pantalla. Mientras tanto, ahora el mayor acercó su rostro para mirar la pantalla. Payu, wow, mira esto, es tan lindo. Rain, oh, quiero meter mi nariz ahí. A mi mamá le gustan los gatos, así que cuando encuentra algo lindo, me lo envía.